¿Cómo te digo si tu recuerdo está presente en todas partes? Hay una noche que no la invierta en soñar el tiempo Ay, mi corazón no tiene ganas de olvidarte Ay, cómo lo hago ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo a alguien que quite mis antojos? Y que al besarla como tú me vuelve loco ¿Con quién te olvido? ¿A dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios nosotros lo hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y apellido ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas llanas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en todas partes No te aseguro que algún día puedo olvidarte ¿Con quién te olvido? ¿Con quién te olvido?